¿Estás bien, Ayelen? Eh, sí. ¿Hoy no me vas a contar tus sueños? ¿O quieres que se lo lleve el espíritu? Es que... ¿Abuela? ¿Qué significan los sueños? No siempre tienen un significado fácil de entender, Ayelen. Hay veces en que los espíritus nos intentan dar luces sobre las cosas que nos inquietan. Regando nuestros sueños de señales. No me gusta el lugar. Quiero volver a casa. A Módena. Es ángel a tu casa, Francesco. ¿Por qué no van a conocer el lugar? ¡Escucha! Francesco, Ayelen. Las palabras se vuelven locas. Son locas amarillas y rojas. No te conozco. Pero miro tus ojos. Y una y mil veces como amigo te escojo. No entiendo, papá. Si fueron amantes. No son como nosotros. A Yelen, todo lo que nos rodea siente y es parte de nosotras. En la novedad. Gracias por ver el video.